Adelante Profe, pues como está el equipo, porque bueno, apenas llegaron algunos ayer al campamento para este partido contra Cholos y como se prepararon para regresar a la senda del club Bueno, buenas tardes Vamos a empezar por lo único, hemos trabajado no con todo el grupo, pero si con una base de algunos errores y algunas cosas que no hemos hecho en los últimos partidos hemos mejorado, se han visto mejor los entrenamientos y algunas cosas que volvimos a automatizar bien y bueno, después con los que llegaron, ahí evaluándolos ayer llegó Arteaga, llegó Lozanito, el Mudo Aguirre estaban bastante bien, hicieron parte del entrenamiento el que no llegó, o si llegó, pero no entrenó con nosotros porque llegó después de terminado el entrenamiento por más que nos quedamos a esperarlo aquí y hacer un trabajo regenerativo fue un huevo lozano que bueno, llegó bastante cansado porque jugó con Perú en un partido que Uruguay quedó con 10 hombres a los 20 minutos hizo un trabajo importante, jugó casi 80 minutos salió, descansó 4 o 5 horas y salió muy temprano el miércoles y bueno, ayer estaba muy cansado y dolorido y bueno, tratamos de ayudarlo a regenerarlo así que vamos a ver a hoy ahora en el entrenamiento cómo se ha podido recuperar y tiene alguna dolencia de algún golpe que recibe en el partido así que lo vamos a devolver a ver si podrá estar, o podrá estar en el bandero podrá jugar, es un jugar muy importante pero si no está al 100% no lo vamos a arriesgar seguramente en ese sentido, profe, entiendo que todavía no se le hace la revisión pero si puede haber un porcentaje ¿qué tanto lo consideras? ¿qué tantas posibilidades tiene el jugar? repito, ayer estaba muy cansado muy cansado y estaba con una dolencia cerca de... en la parte superior del muslo no sabemos si es producto del cansancio o producto del desgaste porque jugó los dos partidos con Uruguay y repito, en un partido que Uruguay quedó con 10 y tuvo que sacrificarse bastante bueno, lo analizaremos un poco repito, en el día de hoy y bueno, también seguramente lo llevaremos a concentrar, esté bien o no esté bien con nosotros y tomaremos la decisión en el día de mañana seguramente si le daremos participación de entrada si está en el plantel y si está apto y sano por sobre todas las cosas Profesor, perdón fuera de esta incógnita respecto a Huevo ¿qué otros cambios pudiera existir en cuanto a la alineación respecto a las pasadas? No, no creo que haya muchos cambios digo, sí es reconocible que los últimos partidos no fueron buenos el de Pumas fue digamos que más natural que Pumas había descansado y que estuviera más fresco que nosotros porque tuvimos mayor desgaste y bueno después en el otro sí fue malo ya lo dije y bueno la idea es que recompusimos un poco el trabajo con su gran mayoría no con todos que eso no tenerlos quita esa continuidad de entrenamiento esa automatización de movimientos esas sociedades que hemos formado porque después van a la selección y les piden otra cosa distinta y seguramente genera una confusión sobre todo en los más jóvenes genera una confusión de ideas y obviamente otros desplazamientos distintos así que estamos evaluando todo eso para poner pero no creo que haya muchas variantes o el profesor de Tijuana ¿qué podemos esperar? ¿cómo jugar? un partido durísimo durísimo porque están en una situación que también precisan ganar igual que nosotros tienen muy buenos futbolistas se han reforzado muchísimo al principio del año tienen un muy buen entrenador así que seguramente lo van a tomar igual que nosotros para nosotros es una final estamos en nuestra casa y la idea es ganar retomar nuestro juego y como siempre les repito a ustedes y a ellos sobre todo a los futbolistas intentar jugar mejor que el rival que no es absoluto pero seguramente nos va a dar más chance de poder lograr el resultado que es lo más importante ¿qué tanto pudiera ayudar que Cholos no tenga tres jugadores que han sido jugadores? la experiencia me marca que cuando menos jugadores tuvo rival más dificultades encontramos Tigre le faltaban una cantidad y Puma también le faltaba alguno y así Necaxa o sea los partidos que al rival le faltaban más jugadores encontramos más complicaciones y bueno aparte en el caso de Cholos tiene un plantel muy competitivo llevó muchos jugadores al inicio de temporada y bueno los que están afuera son tan buenos o mejores de los que están jugando profesor si bien en ese mundo ahí vienen del 2 al 8 no recuerdo ahorita exactamente cuántos pero hay muy poco margen de error si, si estamos es lo que he dicho siempre hay muchísima paridad en el fútbol mexicano cualquiera el tener un mal partido hace que que pases mal y que sufras porque tienen muy buenos futbolistas y porque hay mucha paridad así que lo más importante para nosotros es reencontrarnos obviamente con nuestro fútbol con nuestra disposición que nunca nunca la han dejado de tener los futbolistas pero sobre todo reencontrarnos con el triunfo que para nosotros es importante ¿te preocupa recuperar la punta el torneo? lo que me preocupa como primer objetivo siempre lo he dicho es clasificar estar en la liguilla que es el objetivo más importante después me va a preocupar tratar de pasar pero como siempre digo debemos tener esos objetivos de poder ser primeros por más que lo definitorio es tratar de estar en la fiesta grande que es entre los ocho me imagino que en ese sentido te ilusiona todavía faltarían cinco partidos amarrar prácticamente tu boleto a los cuartos de final desde ya sí, obviamente por más que cualquier resultado que tengamos no lo vamos a tener así que cuando lo amarremos vamos a seguir con la misma pregonando lo mismo tratar de ganar así que tenemos que plantearnos objetivos y metas cortas se lo sigo diciendo a los futbolistas no pensar más allá del próximo partido porque nos hace desviarnos de la dificultad que vamos a encontrar así que el objetivo y la mente está puesta pura y exclusivamente en Cholas Profesor ¿te preocupa de cara a este partido que no hayan anotado cuáles los últimos dos partidos que Julio aún siendo el líder de Bolero no haya metido en los últimos tres? Bueno, sí siempre que no hago goles me preocupo porque es una de las cosas que más priorizamos poner mucha gente en ofensiva y el andamiaje en ofensivo llevamos una innumerable cantidad de goles igual en el caso específico de Julio ha jugado el partido con Pumas si yo tendría que haber optado él estaba bastante desgastado y sentía un cansancio pronunciado por los dos partidos anteriores lo que me hizo ese partido no tener a Octavio que seguramente hubiera participado y le hubiéramos dejado descansar y le hubiéramos dado minutos a él pero sí sintió mucho el esfuerzo después jugó con alguna molestia contra Tigre que por suerte en estas dos semanas la superó pero Julio como siempre digo es un jugador muy importante para nosotros no solo en marcar goles sino en nuestro andamiaje ofensivo y su aporte ha sido muy valioso prácticamente siempre marcando o no marcando así que confiamos mucho en su recuperación y por suerte ha dejado un poco de lado las dolencias que le estaban aquejando por esa continuidad de partidos que habíamos tenido Bueno son situaciones no deseables pero me falta información a nadie le gusta estar en esa posición digamos pero no tengo información como para dar una opinión más decidida porque por lo que tengo entendido está la federación allá y todas esas circunstancias esperemos que se solucione No sé si has platicado con tus jugadores ni siquiera se contemplaba no presentarse mañana ni mucho menos Que yo lo sepa no no he visto inclusive hasta que se haya presentado la controversia de los futbolistas así que no lo sé porque no no es un tema que hemos tocado a nivel grupal ¿Te tocó en Uruguay y en Ecuador algo similar? Sí, sí sí me tocó pero repito inmediatamente los jugadores cuando uno presenta la controversia o reclamo de lo que se le debe en Uruguay bueno ahí sí se se solidarizan los futbolistas pero creo que aquí no ha pasado eso no sé no sé no desconozco el tema por eso no quiero profundizar porque no tengo la información que que debería debería tener para tener una opinión más valedera no sé por qué realmente no se presenta la controversia pero no lo sé voy muy lejos y la controversia como le dicen ustedes nosotros en Uruguay le decimos firmar el reclamo de los adeudos pero no sé la verdad que no sé por qué no sucede eso de pronto ese sería el conducto adecuado ¿no? y sí a mí me parece que sí pero repito estoy muy distante y no tengo información quizás hay algo que yo no sé y que no que por eso no sucede la verdad que no sabría decir en dado caso profe lo que acabas de decir lo entendemos pero si el día de mañana porque son partidos casi a la misma hora o a la misma hora de pronto se llegara a parar la liga ¿habría solidaridad por parte del cuerpo técnico de Sánchez? eso lo que pasa es que no nos corresponde a nosotros la información que nosotros tenemos es que la liga va a garantizar su pago entonces si nos dice aquí lo que se está buscando es que los jugadores cobren pero no repito me falta información no puedo decir otra cosa desde aquí y aparte son resoluciones que nosotros no tomamos depende de los jugadores no del cuerpo técnico ¿y bueno tus jugadores se puede saber qué posturas tienen? no la sé la verdad no la sé porque no es un tema que hemos conversado grupalmente pero repito tienen lo que yo les he preguntado tienen la misma información que nosotros eso es todo lo que está claro es que el equipo está preparado si nosotros estamos con la mentalidad de que nosotros vamos a jugar mañana no tenemos que pensar otra cosa no depende de nosotros que se juegue o no así que nosotros estamos con la cabeza puesta en el partido desde tu opinión la última pregunta de mi parte da una mala imagen es decir quizá eres de los que más recientemente llegaron todo el tema de los árbitros el videoarbitraje ahora esto con un plantel que tiene 6 meses sin cobrar son situaciones no deseables a nadie le gusta estar sin cobrar no se da una buena imagen pero bueno repito lo que dije no es un problema exclusivo tampoco de México ha sucedido en varios países y bueno no sé cuáles son las medidas para arraigar esto la verdad no sabía gracias 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 gracias